El día de hoy, en el aula de quinto grado de primaria del Colegio Jesús el Buen Pastor, estamos conmemorando el Día del Campesino, el día de esta persona tan importante en nuestras vidas. Y algunos dirán, ¿pero por qué? Pues porque son los campesinos los que nos traen cada alimento que tenemos nosotros en nuestras mesas. Ellos son quienes se encargan de cultivarlos, de cosecharlos y luego hacerlos llegar hasta nuestros hogares. Acá los chicos degustando sus ricos alimentos. Y es por eso que estamos muy agradecidos al campesino. Sí, todos ellos con sus labores, tanto en agricultura como en ganadería, son los personajes más importantes para nosotros. Y este día los celebramos porque gracias a ellos tenemos cuanta alimentación sana, saludable, alimentos venidos de la naturaleza, toda aquella naturaleza que Dios nos brinda. Por eso decimos ¡Feliz Día del Campesino! Tres. ¡Viva!